Bueno, ahora queremos agradecer que nos tome la llamada ya para hablar del caso Morelos, al director de los servicios de salud en el estado, el doctor Héctor Barón Olivares. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buen día, Michelle, a tus órdenes. Pues para preguntarle acerca de los insumos, quisiera empezar con esto, los insumos hospitalarios, porque lo que hemos estado observando, doctor, es que de acuerdo a las estadísticas que ustedes presentan, muchas personas, prácticamente la mitad de los que tienen coronavirus en Morelos, tienen que requerir una hospitalización. ¿Qué tan preparados estamos en el equipamiento médico en estos momentos? Tenemos buen porcentaje de equipo. Incluso ayer tuvimos una reunión ya hasta altas horas de la noche para presentar unas nuevas mascarillas que vamos a utilizar. Son 50 mascarillas que tienen filtros que duran 60 días. Son personalizadas, se le va a dar a cada médico o enfermera que lo requiera. Y tenemos los trajes, los Tyvek, los que son desechables, y tenemos los trajes que son lavables, los que presenten alguna rueda de prensa que son lavables, que tienen una fibra de carbono y aguantan 85 lavadas. Sí, preguntarle acerca de todo este equipamiento, entonces, ¿cuáles han correspondido a que ustedes lo han estado gestionando, lo han buscado, y cuáles han venido de estos aviones que fueron a China, que ya se hablaba desde la Cancillería, y que se empezaría a repartir para todo el Estado? ¿Qué tanto le ha tocado a Morelos? De los aviones, ahí sí no tengo respuesta, no te podría decir qué es lo que nos ha dado. Sí nos han mandado cosas de nivel federal, pero te mentiría si te dijera... Sí nos han mandado cosas, pero no tengo así la exactitud de lo que nos han mandado. Oiga, preguntarle también, ya durante el fin de semana, pues empezaron a introducir este nuevo índice a nivel federal, en donde, aparte de que cada Estado va informando los casos que tiene positivos, recuperados y demás, ahora también tiene que informar las camas que tiene disponibles. ¿Cómo está el Estado de Morelos? Y bueno, particularmente, lo que tiene que ver con los servicios de salud. ¿Cuántas camas disponibles? ¿De cuánto estaremos hablando de camas de terapia intensiva? Y hasta de algunos otros aditamentos, como resultan los ventiladores. Pues mira, ahorita lo que tenemos habilitado es el PARES, que es como nuestro principal hospital de referencia, y ya lo tenemos como al 70, 80 por ciento de su capacidad. Son tres camas de terapia intensiva. Tenemos camas en piso. Todo el primer piso y segundo piso del hospital PARES, que son alrededor de 40 camas de hospitalización de pacientes que requieren oxigenoterapia. Está más o menos ocupado como al 70 por ciento, ahorita el hospital con este tema de área COVID. Oiga, también déjeme preguntarle, hablando de las personas que han sido hospitalizadas, el índice que ustedes presentaban en su comunicado de ayer es que el 18 por ciento está en IMSS, de ahí hay también un 14 por ciento en el Issste, y entonces ustedes concentran a la mayoría, el 58 por ciento lo concentra servicios de salud. Si nos menciona que estamos ya alrededor de un 80 por ciento entonces de la capacidad, ¿qué va a pasar después, director? Después de que tengamos ese porcentaje, se está preparando el hospital El Calero, el que era el Issste de Obregón, que era nada más para consulta externa, que antes era el hospital. La Sedena lo está preparando ya para un escenario más adelante para que se concentren ahí los pacientes para COVID. Entonces ya se está preparando ese hospital para que en cuanto nos den luz verde, también poder meter pacientes ahí. Aunque es del Issste, van a entrar pacientes de LIMS, de Sedena, de LIMS, de servicios de salud. Va a ser para toda la gente. Para la gente que nos está siguiendo en esos momentos y que cree que está presentando algunos síntomas de COVID-19, ¿qué decirles? Sobre todo porque sabemos que hay algunas medidas que se han adoptado para que no lleguen a los centros hospitalarios y que en lugar de eso reciban una atención a distancia. Coméntenos cómo les ha ido con este call center. Muy bien, con el call center hemos detectado varios casos, varios casos sospechosos, alrededor de 18, de los cuales como cuatro han salido positivos, de los que se han muestreado. Con el call center saludparatodos.sm.gov.mx, desde ese portal, de esa plataforma pueden hacer la llamada y desde ahí se les da la orientación consejería y los médicos que están capacitados para este tema detectan si el paciente tiene o no reúne los criterios como para COVID. Se les orienta y se les dice que acudan a alguna unidad de salud o que se queden en casa hasta que pasen los síntomas. O sea, si los ven graves y tienen dificultad respiratoria, se les indica que acuden a una unidad de salud o al hospital para que se les tome la muestra. Pero de esa manera descartamos como un triage, como un filtro para evitar que la gente esté acudiendo a las unidades de salud y si no están enfermos, evitar que se contagien al acudir a las unidades de salud. Entonces, hemos descargado mucho las unidades de salud con este filtro para evitar justamente estas complicaciones. Déjeme ir ahora al otro caso. Las personas que llegan con la sospecha de que tienen coronavirus, ¿qué pasa con los familiares? Pensemos que van a uno de estos hospitales, el José G. Parres, y entonces, ¿cómo se fija la comunicación para los familiares? ¿Se deja que se puedan quedar ahí, se tienen que ir a su casa y hacer un confinamiento? ¿Ustedes se comunican con ellos posteriormente para irles informando cómo está su familiar o cómo ocurre, doctor? Se hace un seguimiento de caso justamente con el área epidemiológica. Se toman los datos al familiar, que como es contacto, pues es un caso también sospechoso. Se le hace las preguntas, muchas veces no presentan síntomas. Aún así, se les indica que se queden en casa también, que se autoexilien, por así decirlo, al menos hasta que no presenten síntomas. Si no presentan síntomas, pues pueden hacer sus actividades normales. Pero si llegarán a presentar síntomas, se les toma igual la muestra, se envía al laboratorio, se les dice que estén en casa hasta que no tengan el resultado. Ya si sale positivo, pues igual también se les conmina a que se queden en casa los 14 días, que duran más o menos los síntomas del coronavirus. Oiga, y déjeme preguntarle también, ayer el diputado Pepe Casas hace un pronunciamiento en donde cuestiona que se tenga primero el equipo necesario para todo el personal médico. Habla específicamente de este hospital que hemos mencionado, el hospital José G. Párez. ¿Qué decir ante este tipo de críticas? Mira, te comento, el diputado llegó de una manera autoritaria, tengo que decirlo, engañando al personal, diciendo que iba a donar alcohol en gel, lo dejaron pasar, lo cual fue mentira. Grabó algunas áreas donde dijo que no había equipo, lo cual tenemos sustentado completamente que tenemos el equipo. Incluso el sindicato lo avala, el sindicato de servicios de salud, el doctor Gil Magadán, él avaló. De hecho, él donó mascarillas y donó algunos editamentos. Entonces, te puedo decir que sí tenemos equipo garantizado. No todo lo tenemos en el hospital y, sin embargo, alguna parte la tenemos en el almacén estatal, el cual se está proporcionando de manera gradual al hospital el equipo, tanto mascarillas como las N95, los trajes, las botas, los guantes. Entonces, por ahí sale un video que circuló de un camillero, el cual fue despedido por un tema aparte, el cual no tiene caso mencionarlo, pero no tuvo nada que ver con... porque según él exigía que le dieran guantes y todo eso, pero fue otro tema que no tiene nada que ver con eso. Por último... Sí, 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 no lo interrumpo. Estaba... Sí, entonces te comento que sí tenemos el equipo necesario e indispensable. Lo podemos corroborar. Tenemos ahí ya todas las... Unas hojitas donde a todo el personal que se le entregue equipo nos firma de que se le entregaron guantes, botas, etc. Y tenemos las listas del material que se ha entregado. Por último, quisiera que se refiriera a la población en estos momentos que puede tener esta preocupación no solamente de ser contagiado, sino también que en el caso de que algún familiar padezca coronavirus, se habla mucho acerca de que se quedan a la distancia y que probablemente no van a volver a ver a su familiar cuando ingrese a un hospital. ¿Qué decir en estos momentos a esas personas que están preocupadas, independiente de todos los asuntos que nos ha cambiado la vida en las últimas semanas, doctor? Sí, pues te comento, el familiar puede pedir informes a los médicos, desgraciadamente sí, como dices, pues no tenemos... El equipo está destinado exclusivamente para el personal médico y paramédico, médicos, enfermeras, camilleros, los que están en trato directo con el paciente. Entonces, si algún familiar desea acercarse, se le da equipo para que pueda ver a su familiar. Si es que está hospitalizado, se le da su mascarilla, su bata desechable para que lo puedan ver a una cierta distancia, no estar en contacto así como tan físico con él, pero sí se les está permitiendo el acercamiento hacia el paciente con una distancia prudente para que también no se contagien. Gracias. Así es, Michelle. Buen día a tus órdenes. Muchas gracias.